Pajarito Boyacá Memorias Un espacio para la cultura, los saberes, las historias, los testimonios y las experiencias de este bello municipio boyacense Este canal es de todos y para todos Hola amigos del Colegio Pajarito Muy buenos días y un gran abrazo en estos 40 años de celebración de la fundación De aquel entonces Colegio Departamental de Pajarito o Bachillerato Comercial Y hoy nuestro reconocido IETA o Instituto de Estudios Agropecuarios de Pajarito Es grato como primer rector en ese año 1980 Poderme dirigir a ustedes en esta primera parte Donde recordaré básicamente como se gestó esa idea Corría aproximadamente el mes de febrero del año 1980 Yo adelantaba estudios de Derecho en la Universidad Nacional Estaba en ese momento una situación grave del país Como muchas que hemos vivido durante el transcurso de tantos años de vida de la República Colombiana Se habían tomado la Embajada de la República Dominicana Y cerraron la universidad Yo regresé a Sogamoso Encontraba jugando un partido de fútbol Cuando alguien nos invitó a una reunión A los jóvenes que estábamos en ese entonces A mis hermanos, a mi señora madre Y asistimos Y fue allí donde tomando la palabra Solicité a quienes nos invitaron a esa reunión Que requería Boyacá y Sogamoso En especial canchas deportivas E instituciones educativas Para los niños y jóvenes de esta región de Boyacá Boyacá y Casanare Que en ese entonces Todavía hacíamos parte De esa región tan linda de los llanos orientales En algún momento de la conversación Al final pidieron la palabra Y que precisara que quería No sé, yo desde niño siempre He amado el tema de la educación He tenido educación a lo social Ayudar a la humanidad Y pedí el favor de que si pudieran hacer un colegio Que nos colaboraran Entonces los que estaban coordinando Aquella reunión Les llamó mucho la atención Y preguntaron que en donde Yo les dije que en Pajarito Boyacá Dijeron pero no pide para Sogamoso Le dije si para Sogamoso el deporte Y la universidad Pero me gustaría que hicieran Un colegio de bachillerato en Pajarito Y les explicaba las razones Por las cuales solicitaba eso Cuando niño Y aún en esa época joven aún Me gustaba ir porque allí Tenía mi tía Blanca Camargo Forero de Torres Quien fue muy reconocida Por su aspecto social De colaboración Y una persona muy dedicada También al campo Al cultivo De las diferentes Matas y productos agrícolas Cerdos Pollos Y que se yo Comercio también Entonces la querían muchísimo Y cuando estábamos allí En vacaciones Íbamos al río A la montaña Era fabuloso Transcurrir esos días Entonces Esas razones me llevaron Y además ver Situaciones de Que éramos muchos Nuestros primos Amigos de allá Y sabía yo De niño había escuchado Que escasamente Podían ir a la escuela Hacer su primaria Y no podían ir A otras ciudades Porque era costoso Ir a estudiar Bachillerato A otras Como Sogamoso Bucaramanga Bogotá Varias ciudades Intermedias O Villavicencio El mismo Yopal De tal manera Que me pareció a mí Una linda Posibilidad De que pudiéramos Nosotros Entrar a A proponer eso ¿Cuál no sería Mi respuesta? Que al final Me tomaron mis datos Y me dijeron Interesante Su propuesta Y creo que El señor Y me presentaron Un señor alto Muy elegante Que hablaba muy bien Después supe Que era el señor Gobernador de Boyacá Jorge Perico Cárdenas Pidió que tomaran Mis datos Y que Seguramente Él también Tenía esa intención Y había mucha gente De la región De Boyacá En ese lindo Municipio de Pajarito Que estaban interesados Y que Pues Que coincidencialmente ¿Por qué me surgía A mí esa idea? Listo Así pasaron los días Recuerdo que A los pocos Meses Creo Marzo Abril Me citaron A una Entrevista A la Secretaría de Educación De Educación De Boyacá Donde Asistí En medio De personas Muy reconocidas De alta trayectoria Educativa En la ciudad De Tunja Y en Sogamoso Y cual no sería Mi sorpresa Que cuando llegué Y presenté Mi nombre La secretaria De ese entonces Creo que era Un doctor Doctor Ochoa Y También Quien estaba Presidiendo Como asistente El doctor Jairo Calderón Si no estoy mal Se sorprendieron O sea En medio De tanta gente Me hicieron entrar Me dieron Relación Y Empezaron a hacer Una entrevista De quien era yo Que había estado Estudiando Al final Me dijeron Mire Usted Es el joven Que solicitó Al señor Gobernador Hacer un colegio Un pajarito Y Si Aquí Han venido Está el señor Alcalde Están los padres De familia De ese municipio Pero usted no es de allá Usted es de eso Vamos Y le dije Si pero Yo amo Pajarito Y tengo A mis primos Y mi tía Y mi tío Que los quiero mucho Y me gustaría Que ustedes Hicieran eso Dijo pues Mira Ya Tenemos aquí El señor Gobernador Ya Presentó Su proyecto De ordenanza Fue aprobado El colegio Departamental De Pajarito Y la entrevista Que le estamos Haciendo a ustedes Porque pues Queríamos saber Su experiencia Yo ya llevaba Tres años De profesor Que había Tenido En mi colegio Donde había terminado En la universidad También En Bogotá Mientras adelantaba Mi primer año Derecho Dicte algunas clases Entonces mi vocación Como educador La llevaba En las venas Y ellos dijeron Bueno Pero la realidad Es que le toca Arrancar de cero Vamos a organizar Nuestra planta personal Vamos a asignar Unos recursos Y vamos a proyectar La resolución De la universidad Del colegio Discúlpeme Bueno Continuando Con la Entrevista Les decía Que En efecto Ya estando La Secretaría De Educación Me manifiestan Que Que había salido La resolución Que ellos Iban a Trajar el proyecto De planta Posiblemente Iban a Por ahora En ese momento A nombrar Un profesor Un asistente O una persona Que manejara La parte De tesorería Administrativa El habilitado Y de pronto Alguien de servicios Generales Que estuviera pendiente En los próximos días Diligencié Mi hoja de vida Nexé Los documentos De la universidad De mis estudios Y así fue Pasaron algunos Unos 30 40 días Cuando me llegó Después Una Un telegrama Para que asistiera A la Secretaría De Educación Donde me presenté Allí Nuevamente Me hicieron Entrar Ya Me felicitaron Me hicieron Diligenciar Unos documentos Para ir a La caja Departamental De previsión Social Donde presenté Los exámenes Correspondientes Regresé Me posesionaron Me entregaron Me entregaron Mi resolución Mi acta Para que me hiciera Presente Donde El señor Alcalde Pajarito En ese entonces El señor Víctor Ariza Y en efecto Les hice yo la pregunta Y ahora que No pues Tienes que viajar Y sin recursos Esperar que en tres Máximo unos Cuatro meses Llega el presupuesto Hasta que sea el trámite De aprobación Correspondiente Estamos en contacto Por favor Éxitos Y listo Yo me volví a Sogamoso Esa misma noche Le comenté a mi madre A mis hermanos A mi padre De esa situación Para ellos fue Una alegría intensa Grande Y sin más ni menos Pues yo preparé Mis libros Mi constitución Algunos libros Para leer Y llevé Lo que llamábamos Tula Mis tenis Un par de 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 mudas de ropa Y madrugué A viajar El día siguiente Llegué allá Muy temprano Qué felicidad Cuando llegué A ese municipio Tan bonito Mi tía me recibió Con mucho cariño Desde ese mismo día Me convertí En el hermano mayor De mis primos Mi tía me cedió Con mucho amor Con su cariño Un lugar especial Donde estuve Viviendo aquellos días Del colegio Y listos Ahí Así En esa Forma Fue que llegué A la ciudad De Pajarito Encontré Un apoyo grande Con las personas Que empecé a conversar Me hice presente Al señor alcalde Quien Me deseó éxitos Se le puso a disposición Con el señor sacerdote Del municipio Los jueces El juez municipal Y algunos de los Funcionarios Que en esa época Fungían como concejales Creo que De Brando Barrera Y algunas de las personas Que nos mostraron Mucho interés De apoyarnos Al profesor Gustavo Tejedor A sus compañeros Y profesores Y profesoras De la escuela Encontré un apoyo Interesante Muy bueno Sobre todo En ese momento En que llegaba Empezamos a mirar Donde era que el colegio En este momento Comenzaba a funcionar Estaba ya Adelantando Algunas clases En la esquina Del parque principal De Pajarito Y de hecho Ese fue Mi llegada A este bello Municipio Que recuerdo Y con mucho cariño Después de 40 años Que lo que se siembra Se recoge Que una buena semilla Produce Y germina Y da los mejores frutos Y esos frutos No son otras personas Que nuestros Queridos Alumnos Exalumnos Nuestros profesores Le doy Inmensos Agradecimientos Al profesor Reinaldo Puin A Ernesto Buitrago A los señores Padres de familia Señor Barrera Al señor Martínez A la señora Udolinda A toda la familia Real A los Padres de familia Que se me escapan En este momento Sus Sus apellidos Sus nombres A los exalumnos Rueda A los alumnos Muy especiales Como Enoch Como las hermanas Martínez Noemí Ana Judí A Yolanda Vargas A cada uno de ellos Fue un excelente grupo Que encontré Niños con Con todos Un interés Ya habidos De comenzar A estudiar De todas maneras En ese primer momento Lo único que pudimos Pensar Era que Teníamos que Iniciar con algo Y así fue que se estableció En ese momento Una modalidad De Bachillerato comercial Donde Se les enseñó A los jóvenes A utilizar A escribir En máquina De escribir Para que fueran Teniendo algunas herramientas Como y con que trabajar No solamente En el colegio Sino en el futuro Para quienes Más adelante Lograrán Terminar su bachillerato O continuar En otro lugar Fue grato Ese momento De llegar a Pajarito Y así culminó Esta primera parte De mi entrevista Y luego pasamos Al momento En que llegué Y como fue Y se adelantó El trabajo En este bello municipio Que lo llevo En mi corazón Muchas gracias Pajarito Boyacá Memorias Es un lugar Para el buen podcast Donde todas Las opiniones Y los saberes Cobran vida Y permanecen Disponibles Para todos Idea original Daniel Ariza Vos Adriana Ariza Exalumnos IETA 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 CC por Antarctica Films Argentina